Y yo tenemos que atentarte Comunicate con la radio Mándanos un whatsapp al 2612-161570 También puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram Cuyum, la radio de tu barrio Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Ya comienza Esta boca es mía Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas Mi nombre es Ale Pedone y estoy acompañada, no estoy solita Hola, soy Ela Hola, buenos días, soy Guada Y del otro lado está la Pato Peralta con la mejor música Así que vamos a un temita musical y ya empezamos Prepara el matecito, el té y prendete a esta boca es mía Yo, desde Argentina Miss Bolivia Desde México a Liguagua Prende la vela Prende la vela paz Alta llama La combinación es Miss Bolivia y Aliguagua Una vez más Para toda la gente De corazón a corazón, familia, suena Prepárate, traigo alta llama No tengo límite, mi boca está ya Detonaré tus sesos con esta granada Funciona bien, va como tropada y no se apaga Ni con agua, ni arena, ni con nada Ni con hierba, ni con vino, ni con pala Todos dicen que tenemos alta llama Porque te quema y no se apaga Alta llama Alta llama Todos dicen que tenemos alta llama Porque te quema y no se apaga Alta llama Alta llama Vamos como guerrera, vamos como la fiera Giro la trata y que le escuche lo que quiera Voy fresca, pero bueno tu conciencia sacudiendo las crezas Agito la pizca, sin voces cares Alta llama Quema y no se apaga Para que te despiertes y te pongas a bailar Dive en tu alma la llama original que se propaga Y no para de sonar Yeah Sígalo Todos dicen que tenemos alta llama Porque te quema y no se apaga Alta llama Alta llama Todos dicen que tenemos alta llama Porque te quema y no se apaga Alta llama Alta llama Es la alta llama que acaricia como araña Quédate quietecito que vas a morder la muata Piz Bolivia y Aliguagua México y Argentina otra vez ya son hermanas Tómate unos corros, sube a la montaña Que la vida es bella, solo observo el panorama Estando con alta llama, estando con alto gozo No necesito fuego pues enciendo como ponzo Vamos con la comparsa, bailando con el corzo Y si cantan las mujeres pues escucha más hermoso Alta Llama, Alguagua, Miss Bolivia Todos dicen que tenemos Alta Llama Porque te quema y no se apaga Alta Llama, Alta Llama Todos dicen que tenemos Alta Llama Porque te quema y no se apaga Alta Llama, Alta Llama Miss Bolivia, tiempo real Lírica sencilla que activa Miss Bolivia, tiempo real Para que me baje el perón y la tibia Miss Bolivia, tiempo real En el subs de la calle a la oficina Y digo Miss Bolivia, tiempo real Escúchalo, escúchalo, escúchalo Nos informamos en Esta Boca es Mía En el bloque de noticias traemos la información trascendental En cuestión de género y diversidad Comenzamos con el bloque de noticias El 7 de junio, día de las y los periodistas La equidad de género en los medios es necesaria para democratizar la comunicación Cuando se mide la paridad de género en los medios Se puede comprobar que solo el cuarto de una totalidad de los columnistas de noticieros de TV son mujeres Que son afectadas principalmente a la cobertura de temas de salud y género Y sigue siendo notoria la ausencia de otras identidades entre quienes presentan, opinan o comentan las noticias El 64% de las personas que estudian comunicación son mujeres Pero representan solo el 30% de quienes trabajan con estabilidad en las redacciones Y no hay estadísticas sobre las diversidades Desde los espacios de activismo y militancia feminista Esperan y trabajan por una ley de paridad y cupo trans que tiene ya media sanción Y espera la aprobación de diputados Bueno, tenemos que decir que desde las radios comunitarias Hace muchísimos años se viene trabajando por el tema de la paridad de género Y en las radios comunitarias es distinto de las radios convencionales, digamos Y también en otros medios Ya que en los programas principales hay mujeres Hay diversidad en las radios Hay operadoras como la Pato Entonces, bueno, es distinto Siempre falta más Pero hay que trabajar para mejorarlo Así que nosotros en las radios comunitarias celebramos que sea distinta la realidad Pero no dejamos de luchar por eso Y bueno, y seguir teniendo comunicadores populares Que la educación comunitaria alternativa y popular es tan importante Aborto legal El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López Hizo lugar a un recurso de amparo Y dictó la inaceptabilidad de la ley de interrupción voluntaria del embarazo El escrito fue presentado por el ciudadano Héctor Adolfo Seri Con el patrocinio del abogado Mauro Dipólito Blanca Y sostiene que la ley de IBE iría en sentido contrario A las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino Según el juez La Corte Suprema debe definir si la ley aprobada por el Congreso Es constitucional o no Y, hasta tanto, no puede ser aplicada Desde la delegación local del INADI Repudiaron la resolución del juez López Según el comunicado Ya se presentaron 29 recursos similares en todo el país De los cuales 18 ya fueron rechazadas A ver, voy a decir algo medio grosero Decilo, decilo ¿Por qué no se dejan de joder? O sea, respetemos las leyes Pero además, no se puede ir atrás con una discusión Que cuando se discutió la ley Con respecto a la constitucionalidad o no Eso se discute antes de que la ley se apruebe Y la ley no se aprobó ¿Qué quieren? ¿Qué más quieren? Que lo superen Y no sé, porque recordemos que ya hablamos La última vez de esa chica en San Juan Que finalmente presentaron el recurso Para obstruir la práctica Ella tuvo que hacerlo en escondidas Lejos de donde estaba Dieron su nombre La escracharon Se ve que eso es lo que buscan Pero, bueno, ¿cuántos recursos más tendrá que haber? Para mí no deberían darle cabida Cuando ya hay un montón de recursos desfavorables Y aparte que, más allá de todo eso También es como, bueno ¿Por qué no se enfocan en lo que todavía O sea, como en lo que falta Que es la educación sexual Y eso, si ya tanto que les jode Que no puedan decidir sobre sus cuerpos Y como si la ley de IBE estuviera aplicada Total, completamente funcional O sea, de hecho Estaban festejando esta semana Que en el Hospital Perrupato de San Martín Abrieron la oficina Para atender especialmente casos de IBE Y es un caso excepcional en la provincia No hay otro hospital que lo esté diciendo Que lo esté declarando públicamente Y que lo diga Y diga que lo está haciendo Entonces eso, como decía la Ale La condena social igual sigue siendo re grande Entonces, como Y bueno Tendremos que seguir en esa lucha Porque como vos decís, Ela La educación sexual integral Es bien complejo trabajarla en las escuelas Porque todavía hay mucha oposición Bueno, se dio media sanción Al proyecto de ley de cupo laboral Travesti trans El proyecto de inclusión laboral Para la población trans, travesti, transgénero Establece que el Estado Debe contratar al menos 1% De la dotación de la administración pública En todas las modalidades De contratación vigente Estamos preparando el CBE con la guada Es la ley Equidad de género en los medios de comunicación Promueve la equidad En la representación de géneros Desde la perspectiva de diversidad sexual Y contempla un cupo Para personas trans del 1% Tenía media sanción en el Senado Y fue impulsada en diputados Bueno, ha sido mucha la discusión En estos días Y bueno La lucha es que cuando una ley sale Después hay que luchar contra la aplicación de esa ley Hay que seguir militando Claro Recién ahora Este fin de semana En estos días se dio La ley oncopediátrica La aplicación Porque si bien salió la ley No se había reglamentado Y yo me remito también A la ley De las personas con discapacidad Que la ley está Y no vemos muchas personas Con discapacidad Trabajando Ya sea en En los espacios públicos O privados Así que bueno Después de la ley Viene una gran lucha Sobre todo También sabiendo que Por ejemplo La ley de identidad de género Que también es Una de las mejores leyes Que hay Digamos En cuanto a derechos Para las personas trans No tiene No tiene fondos De hecho Bueno Una de las cosas que siempre falta Es el tema de la De los tratamientos hormonales Entonces como digo Es verdad que Está bueno Festejar Una media sanción En diputados Pero Nada Todavía creo que Es Un futuro Que hay que seguir Construyéndolo Me parece Y que seguir disputando También sobre todo Porque todavía hay gente Dentro de la Cámara de Diputados Que piensa Que es una ley Innecesaria Porque han habido Digamos Como oposiciones Entonces bueno Me parece que también refleja Esto de Ese porcentaje de la sociedad Que todavía Necesita entender Por qué es importante La ley de cupo laboral trans Seguiremos entonces En esa lucha Hoy me he preguntado 80 veces Que por qué sigo queriéndote Que por qué sigo pensando Que eres tú Quien me hará Feliz Si no me aportas nada No te importo nada Lo único Que piensas Es en ti No me creo Que no aparecieras En aquel concierto No me creo Tenerte tan cerca Y al lado Estás lejos No me creo Que no seas capaz De serme De menos De esa facilidad Para tachar recuerdos Que no te gusten Los besos No me creo Que seas tan cobarde Y no cumplas promesas Que me hayas anulado Desaparecieras Que estés llorando Por ti Mañana El salir El sol Se habrá borrado Para siempre Del colchón Tu olor Que ochenta Son las veces Que al día Me acuerdo De ti La misma Que recuerdo Que te tengo Que olvidar Hoy me he preguntado Ochenta veces Que por qué Sigues presente En mí Que por qué Sigo creyendo Que tienes que ser Tú quien me hará Reír Si no me aportas Nada No te importo Nada Nada Lo único Que piensas Es en ti No me creo Haber ganado Un juego Perdido No me creo Que si hayas Fumado Tu miedo A la soledad No me creo Que no seas capaz De echarme De menos De esta facilidad Para borrar Recuerdos Que no Te gusten Los besos No me creo Que seas tan cobarde Y no cumplas Promesas Que me hayas Anulado Desaparecieras Que estén llorando Por ti Mañana Al salir El sol Se habrá borrado Para siempre Del colchón Tu olor Que ochenta Son las veces Que al día Me acuerdo De ti La misma Que recuerdo Que te tengo Que olvidar Somos realistas Te informamos Nos divertimos Y escuchamos Buena música Esta boca Es mía Esta boca Es mía Es 89.3 Uyum Bueno y ahora Vamos a abrir El bloque Hemos vuelto Vamos a escuchar El Transplaining De hoy Que es sobre Un tema Que está Que debería estar Por ahí Un poco más De moda Este pinchazo Que el del COVID Pero bueno No está Que es El análisis De ETS A través De la sangre Y bueno Les vamos a contar Un poco Cómo lo hicimos Con Wada En este Transplaining De hoy Explícale A la gente Que es el ETS Está en el audio Está en el audio Ah bueno Bueno Dale No se vayan Hola Soy Ela Hola Yo soy Wada Y esto es Transplaining I know what boys like We know what guys walk I know what boys like Bueno Debemos hacer esto Porque ahora Tenemos un micrófono Nuevo Nuestras vidas Van mejorando No mentira Solo tenemos Un micrófono Nuevo ¿A dónde están Esos dólares? ¿Dónde están Esas acciones? Que se abran Las arcas Las arcas Del Banco Nacional Que se abran A desalambrar A desalambrar El Radio Nacional Para las trabas Vamos Vamos Bueno Acá En pandemia Arre No di No No te adelantes Algo Que ya sabemos Que va a pasar Que todo ¿Por qué no fingimos? ¿Por qué no fingimos? Porque además Vamos a hablar De un tema Muy raro Bueno Activo el modo Anacrónico ¿Hoy? Anacrónico Hoy nos olvidamos De la pandemia Pero vamos a hablar De La salud Vamos a empezar Nuestro pequeño ciclo De charlitas Sobre salud En general A salud Integral Pero bueno Hoy vamos a hablar Puntualmente Sobre la salud integral En Instagram Hicimos una pequeña encuesta Donde la gente Contestó Que sabe Lo que es La salud integral Lo cual me parece Estupendo Pero Pero Hay peros Voy a hablar Desde mi experiencia La primera vez Que escuché El concepto De salud integral Estaba referido A lo que es La ley contra Las violencias Hacia las mujeres Y el tema De La interrupción Voluntaria El embarazo ¿Por qué Introduzco a esto? Porque Dentro de lo que Se empieza O sea Como que empiezo Yo a rozarme Con todo ese tema De la salud integral Cuando empiezan A las personas Que estaban a favor De la legalización De la interrupción Del embarazo Empiezan a decir Bueno Las salud Las inmorales Las impudicas Empiezan a decir Bueno Abortar Está bien Porque no solo Afecta De salud En términos Físicos Sino que también Afecta En términos De salud mental A las mujeres Que no quieren seguir Con el embarazo A partir de ahí Pueden googlearlo Hay historia Y todo Me parece como Interesante A partir de ahí Se empieza a como usar El tema de salud integral Para abordar Distintas problemáticas Que no solo tienen que ver Con lo biológico Y lo físico Sino que tienen que ver Con lo social Y el contexto O que son problemáticas Sociales Que terminan Cooptando Influyendo Ejerciendo presión Sobre nuestros cuerpos Y sobre las decisiones Que tomamos Sobre nuestros cuerpos Exactamente Como bueno El ejemplo más claro Que es el que acaba De dar Guadalupe De La ley Por la interrupción Legal Voluntaria Obligatoria De los bebés Los bebés Chao bebés Bueno Ahí es donde Empezó yo Escuchando Te apelé en los oídos Menudo Yo puedo decirlo Porque voy a ser tía En una semana Bueno También es Creo que Una apertura Del término De la salud Que siempre se ve Como algo Biológico Como algo Individual Como algo De lo que Las mismas personas Somos responsables Como bueno Si No tenés Plata Para Consumir Verduras Frutas Consumirlas De una manera Y en una cantidad Adecuada Y tu cuerpo Se deteriora Más rápido Es tu culpa Es tu culpa Es tu culpa No compres pan Comprá verdurit No es que estás Teniendo un trabajo Que te alcanza Para comprar Dos paquetes De fideos Pagar la luz Para prender El único foco Que tenés Y es que tenés Sueldo Y no tenés Que alimentarte Con los bolsones Que te llega De la comida Bueno La mercadería Que lo agradecemos Todas nos alimentamos Todas nos alimentamos El bolsón Pero eso Tiene como consecuencias En la salud Que bueno Que trascienden La voluntad individual Y que trascienden También Las cuestiones físicas Y biológicas O sea La salud Es un problema social También A eso vamos Que se diga Que se diga Bueno Y en esa línea Me parece como que Está bueno Que se hace poco Ese ejercicio De pensar Cuál es el límite Entre lo privado Lo íntimo Y el tabú ¿Por qué? Porque bueno Ahora trayendo Todo este concepto De la salud integral Que me parece a mí Que tiene que ver más Con las personas trans Y las travestis Poder pensar Bueno ¿Qué de todo eso Tiene que ver Con la salud pensada En cuerpos Que no son Solamente Los que están Tipificados En las leyes De la salud ¿No? Como en el médico Por ejemplo Personas que se quieren Hacer la resignación sexual Que quiere decir Las operaciones genitales Personas que Son intersex Personas que Tienen problemas Problemas De consumo Por ejemplo Personas que viven Con VIH Digo Ahora Pensándolo En una población Y en un colectivo Concreto Que es La comunidad trans Sin estigmatizar Sin caer en el tabú ¿Cómo se habla De estos temas Para también Generar Para educar Como una cuestión De doble filo Para seguir estigmatizando Como bueno Si vamos a hablar De ustedes Pero de Sus problemitas De sus cosas Que no tiene nada Que ver Con que todo Seguí escuchando Esta boca Es mía ¿Ves o no ves Lo que se ve? Por última vez Te firmo un papel ¿Ves o no ves? Lo que se ve? Ya nunca intenté Bueno Tuvimos unos pequeños Errores Técnicos Ese no era El transplaning Que teníamos pensado Para este sábado Así que Retrocedemos Hasta cero Otra vez Y vamos con el Con el audio Que es de verdad Pero Lo que se ve Por última vez Te firmo un papel ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? Yo nunca intenté Probarte el papel Me encantaría Que hables Que te resistas Cada vez Más alto Si solamente Todo Todavía Es cada vez Más amargo Original Como Tú Distrares Caes Sin Rebatar No es Original 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 Como Tú Disrares Acá Sin Rebatar No es Original Lo que No es Eso No es Que te ¿Estás escuchando? Es todo aquel que no acusa Complicidad, se llama este juego Ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego Si se fue de casa, ni una menos Si se puso mini falda, ni una menos Si se pintó los labios, ni una menos Ni una menos, ni una menos, ni una menos Si bailas reggaetón, ni una menos Si te dejo por otro, ni una menos Si vuelve tarde a casa, ni una menos Ni una menos, ni una menos, ni una menos ¿Estamos? Estamos Buenos días, audiencia No, nos vamos a presentar ¡Ay, es verdad! Vamos con la intro Vamos con la intro Hola, soy Elena Hola, yo soy Iguá Y esto es Transplaining I love what boys like Boys like Boys like me Sí Buenos días, buenas mañanas, buenas tardes Buenos mediodías Como siempre, acá estamos Para venir a Transplainer Un poco lo que es La vida misma, digamos La vida misma Y les queremos contar algo que hicimos ayer Tuvimos así un momento como Una salida de amigas Una salida de amigas Y hubo un momento de revelación Como cuando vas a ver el Evatés A ver si sí, si no Eso podría ser equivalente trans a Evatés Trans y de todo Que debería Porque vamos Ayer mi hermano me dijo No me hice nunca Lo que hicimos nosotros ayer Nunca 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 Tiene 33 Así que Audiencia Por favor No sigan el ejemplo de mi hermano Y todos Háganse Lo que Ahora vamos a contar Yo estoy en shock Agarran a una amiga Agarran a una amiga La mano Y se van juntas Nos hicimos análisis Para saber si teníamos ETS ¿Qué son las ETS? Es el alien No son muchos ETS No Vamos a googlear Voy a googlear Ela A ver qué me dice Es una sigla Sabemos que es una sigla Es una sigla Que significa Enfermedades de transmisión sexual Las enfermedades de transmisión sexual Son infecciones Que se contagian De una persona a otra Usualmente durante el sexo vaginal Anal u oral Son muy comunes Y muchas personas Que las tienen No tienen síntomas Por eso es importante Hacerte exámenes Sin importar Si tienes síntomas De ETS O no Sin tratamiento Las infecciones de transmisión sexual Y ETS Pueden causar Serios problemas de salud La buena noticia Es que Hacerte los análisis No es complicado Y la mayoría De estas infecciones Son fáciles de tratar Esto es De PlanetParenthood Yo agregaría Es la que hace los abortos Es la que hace los abortos En Estados Unidos Es la que hace los abortos Es la que nos manda el sueldo A todas las feministas Vos estás encripta Vos estás encripta Guadalupe Llegaste el formulario Ya entré El formulario Después de la fundación Huesped Dice Son infecciones que se transmiten De una persona a otra En una relación sexual Pueden ser producto De más de 30 tipos de virus Bacterias Y parásitos Lo más frecuente son La sífilis La gonorrea La clamidia El víverus Del papiloma humano La hepatitis B Y C El HIV Y afectan a todas las personas Varones Mujeres De cualquier edad Y orientación sexual Si sos no binaria Tranquilo que no te afecta Bueno Y a los monos también El HIV La ciencia La ciencia Que dice que encima En África No sé si A mí me llegó ese mito Que en África Cogieron con monos Y ahí se O sea digo Cualquier Cualquier coincidencia Con la realidad Del coronavirus De que en China Se comen murciélagos Pura coincidencia Pura coincidencia Y tampoco es que fue en África La gente coge con monos Alrededor de todo el mundo Claro 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 Chica Hola Sofía Existe Haciendo un poquito de centro Otra vez en lo que estábamos Yo a esas definiciones Si esto que decía Planet 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 síntomas visibles, sino que hay gente que desarrolla síntomas visibles y los ignora por completo. Porque no les parece que sea algo sano, algo viable, algo moral, de repente ir a un doctor por eso. Y al mismo tiempo, ese tipo de doctores que están en esos campos suelen tener prácticas estigmatizantes a morir que a una ya no le dan ganas de ir. Este capítulo vamos a hablar puntualmente de todo lo que engloba el mundo de la sexualidad, no solo en términos de experiencias morbosas, que yo sé que quieren escuchar, pero sí vamos a hablar de esta situación de cuál es la integralidad de la sexualidad y de la salud sexual. Y empezando con esta anécdota, ayer con la de la fuimos, nos agarramos de la mano, juntas vimos en los estudios y juntas nos dimos cuenta que no tenemos ninguna enfermedad de... Digo, bichito. Ninguna enfermedad de transmisión sexual. Ninguna de las que se puede probar a través del testeo del sangre. Sí, Ox, que de hecho en el hospital central, para la audiencia que necesites dar información, martes y jueves de 2 a 4 de la tarde vas a virología, te haces los estudios y te lo entregan a la otra semana. El hospital central está en la calle Alem, en el centro de Mendoza, cruzando la terminal. Desde donde estés, vas a la terminal, cruza... Llegás. Pingui, llegaste. Es un edificio enorme. Para que estés tan guayas. Te iba a decir que el estudio, no, los estudios que te hacen en el hospital son de HIV, para ver si sos sero positivo o sero negativo, de sífilis, de hepatitis B y creo que es de HPV. Esas son todas las cuatro, son cuatro estudios. Yo tenía entendido que el del HPV se hacía aparte. O sea que es de sangre pero se hace aparte. Pero bueno, no importa, no somos médicas. El tema es que son cuatro, son entre tres y cuatro enfermedades de transmisión sexual, son las que te analizan, pero sabemos que hay muchas más. Bueno, y a todo esto nos dio negativo, nos dio negativo. Que dice tranquilo. Y una dice, bueno, listo, ya aprendí. Voy, me saco sangre, me dio negativo, feliz. Bueno, guarda. Porque recién estábamos revisando que hay un concepto que aplica para nuestros casos, que es el periodo ventana. ¿A qué se refiere el periodo ventana? ¿Qué? Hay que esperar un tiempo prudencial entre que sucede el contacto de riesgo, ¿sí? La situación de riesgo en la que una dice, acá pudo haber sucedido una situación de transmisión y que el HIV, por ejemplo, es detectable. O sea, ¿esto qué quiere decir? Desde que yo no me cuidé, le vamos a poner no me cuidé, pero puede haber subido un accidente, puede haber... etc, etc, etc. Hasta... Basta. Y que el virus es detectable en mi sangre, tienen que pasar más o menos... Unos cinco meses. Mira, según esta página... Para estar seguros. Según esta página, que es anisalud.com, que es de informadores de la salud, pasan para la clamidia, la gonorrea y la tricominosis, tricomo... tricomoniasis, tricomoniasis, tres días es el periodo ventana. O sea, desde la última vez que tuviste relaciones sexuales hasta que te pueden empezar a salir síntomas, son tres días. Yo te hago la bajada pedagógica acá. Más allá de que no se aprendan los nombres de las enfermedades, apenas suceda algo en esas partes, en las horas pudentas, fíjense. Apenas vean algo, perrugas, picazón... Cambio de color en la piel... Cambio de color... Y después hay, del hepatitis B, la sífilis, la hepatitis C y el HIV, el VIH son 21 días, dice acá. 21 días. 21 días es el periodo ventana en donde puede... ¡Ah, ya lo pasé entonces! ¡Bien estoy! Funciona, funciona. Este es un ejemplo de las pequeñas cosas que no se saben. Incluso con nosotros que teníamos toda la información, sabíamos a qué oficina ir, sabíamos de qué era el testeo, y sabíamos lo que tenía que decir para saber que no tenemos nada, y sabíamos lo del periodo ventana, pero no sabíamos exactamente cuánto tiempo. Perfecto, mira, acá la Fundación Huespet, que es una organización de acá en Argentina, dice una vez producida la infección por HIV, los anticuerpos tardan entre 3 y 4 semanas en ser detectados. Es decir, que durante este tiempo, el llamado periodo ventana, el análisis puede resultar negativo, aunque la persona tenga el virus. Es por eso que cuando hubo una situación de riesgo, si el análisis se hizo durante el mes siguiente, el resultado fue negativo, se recomienda repetirlo. Puede que no tengan ningún tipo de... Pueden que se hagan los estudios y que después de un mes recién de la última relación sexual, aparezca, digamos, como en los estudios. También es verdad eso que dice la ELA, y que nosotras también tenemos información, y que tampoco es siempre, siempre hay que cuidarse en lo posible, pero pasa que no se cuida una. ¿Qué pasa? Que también me parece a mí que eso es empezar a desmoralizarlo, porque no tiene que ver con una cuestión de cuánto te crees y cuánto no te crees, sino tiene que ver con un montón de factores que tienen que ver con un montón de cosas. Pero que importa que sí, la medida que una sea consciente y que lo haga, se cuide. Lo importante es tener la información para saber tomar las decisiones. Y para saber a lo que te estás exponiendo. O sea, nosotras lo hicimos claramente, porque acá no hubo accidentes. Acá no hubo accidentes, Guadalupe. Acá no hubo accidentes, acá se decidió. Acá se decidió, sí, 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 totalmente. Se tuvo ganas. Y se disfrutó. Sí, 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 sí. Esas fueron nuestras nalgas. No, y también recordarle a la audiencia que la mejor forma de evitar estas enfermedades de transmisión sexual son el uso de preservativos, por un lado, y el mito de que, ojo al piojo, de que no necesariamente cuando una hace sexo oral y de repente no le acaban en la boca, también se transmite o se contagia algún virus o bacteria, lo que sea, por los líquidos preseminales. ¿Por qué? Porque constantemente cuando hay un estado de excitación, la zona genital emana fluidos. Para lubricar, para no sé qué, bueno. Tengas lo que tengas. Tengas lo que tengas. Entonces, si uno está haciendo sexo oral y de repente no le acaban en la boca, ojo porque también puede haber una situación de peligro. También tener en cuenta que justamente muchas de estas enfermedades no solo accionan en los genitales o se transmiten a través de los genitales, sino también tienen consecuencias en la garganta, en la boca, sobre cualquier superficie de la piel. En el útero, en el caso de quienes tengan. Por eso, cuando empezamos a hablar de salud, empezamos a hablar del concepto de integral, porque nuestros cuerpos no son una cosa, no está la cabeza y los genitales totalmente separados y las cosas que los afectan a veces son las mismas, a veces son distintas. Es todo, somos todo un organismo súper complejo y por eso también hablamos de educación sexual. Integral. Integral. Porque no es una cuestión solo de cómo cogemos o de qué hacemos con nuestros genitales, sino, como acabamos de decir con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, todo el cuerpo está envuelto en esta lógica. Y no solo todo el cuerpo, sino toda la persona. Y lo que se intenta con el concepto de educación sexual integral es movernos de la lógica de que la salud sexual solo pasa por lo genital y por lo reproductivo, sino que también pasa por el placer, pasa por cómo nos afectamos cariñosas y afectuosamente con otras personas, no solo con las que tenemos sexo. Claro. ETC. ETS. 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 Por ejemplo, todo el material que yo he encontrado con respecto a educación sexual, audiovisual, hablando, y escrito seguro también, pero bueno, audiovisual, hacen mucha mención de esto del tema de los genitales. Y no solamente de los genitales, sino que siempre es muy específico de que un pene es un genital masculino y una vagina es un genital femenino. Yo sé que hay unas discusiones muy profundas con respecto a esto. Yo sé que es complejo, pero me parece a mí que todavía queda una deuda con respecto a ese tipo de educación que no solo se centra en lo genital, pero que empiece a considerar que las personas trans existimos, que las personas trans también tenemos enfermedad y que también estamos expuestas a este nivel de peligro. Más lento cerebrito igual, porque vos le estás pidiendo a la escuela, que hasta hace, ¿qué? 10, 15 años, no. 5. O sea, ya admitieron que los varones y las mujeres tienen genitales. O sea, vamos de a poco. Ya admitieron que todas las mujeres no necesariamente tienen que parir. Algunas. La seña femenina sí que está metidísima hasta acá con las socorristas. Las otras todas calladas. Todas opus. Bueno, pero a ver, ese es un ejemplo. O sea, como si nos vamos moviendo hacia un lugar. Pero bueno, hay conceptos que está bueno, que revisemos, que reformulemos y que nos reapropiemos y que podamos explicar por qué necesitamos la educación sexual integral. Por ejemplo, todo esto que hemos desarrollado acá nosotras lo hemos aprendido de la calle. En la calle. No, de las amigas militantes. En hacer. En hacer también. Claro, de hacernos preguntas desde el feminismo, desde investigar, desde acercarnos a lugares de militancia que tienen que ver con los temas, como por ejemplo, bueno, lo que leíamos recién de la Casa Huésped. También acá en Mendoza hay grupos de militancia y de visibilización del tema. ¿Cómo se llaman? La Rajab es una, el Rocan Vida es otra. Rocan Vida. Bueno, y así hay varios, digamos, si se buscan, que difunden información y que también hacen testeos, que tienen como toda una militancia con respecto a eso. Y también hacer una aclaración, porque así como digo, la educación sexual integral involucra a todo el cuerpo, no solo lo genital, no solo lo que está moralmente prohibido, etc., etc., etc. Sino que también es transversal a todos los ámbitos y los contenidos educativos. Porque cuando vos aprendés de historia, aprendés qué era lo que la hegemonía consideraba varón y consideraba mujer. Qué era lo que la hegemonía consideraba fuerza hegemónica y fuerza contracultural. Y cuáles eran las identidades que encarnaron esos hechos y las que se ponen, las que se valoran, las que no. Entonces, ahí hay una bajada de contenido con respecto a nuestros cuerpos y cómo nuestros cuerpos se relacionan con el contexto. Y eso es común al estudio de la biología, al estudio de la historia, al estudio del arte, al estudio de la física, de la matemática. Porque ningún contenido está exento de contexto. Claro. Y de reproducirlo en alguna medida y romperlo en otra. Totalmente. Y... Me puse muy de la escuela. Te pusiste muy señorita, Ciruela. Muy bien, muy bien, Ela. Bueno, y yo creo que como para ir cerrando, esto. Háganse testeos, corroboren, cuídense, infórmense con gente que sepa. Pueden no ir solas, pueden no ir solas y pueden acompañarse y pueden todes hacerse testeos. Para tener la experiencia, para saber cómo se hace, para saber cuál es el resultado que tengo que buscar. Porque aunque estés, aunque seas monogámica, o sea, que tengas una sola pareja sexual, tengas 20, no hayas cogido hace 20 años, es un conocimiento que hay que tener. Sacarle la clandestinidad, ¿no? Hablarlo. Durante un tiempo, quedarse embarazada, siendo menor de edad, que ya sabemos que generalmente no son bajo circunstancias de consentimiento, pero bueno, imaginemos que en un contexto de una chica de 16 años con su novio y 17 se quedan embarazadas, está todavía ese tabú socialmente de no lo voy a contar, le voy a contar solo a mi mamá, que no sé qué. Está bien, cada una va cuidando la intimidad, pero con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, igual. De a poquito es romper ese manto de clandestinidad y de invisibilidad que algunas veces ni siquiera se lo contamos a nuestras mejores amigas. Por miedo a que nos digan algo, por miedo a que nos reprochen porque cogimos sin forros, porque se empieza a complementar con todos los mitos de que si te acabaron adentro, si te acabaron afuera, que si estabas arriba, que si estabas abajo, que si no sé qué. Que son todos esos mitos que bien se escriben, yo creo, en la columna de educación sexual integral de nuestra compañera. Pero, eso, hay que sacarlo de la clandestinidad, hay que hablarlo, hay que decirlo, a todas, nadie es exento de que le pase algo referido a la enfermedad de transmisión sexual. Todas tenemos la posibilidad de no seguir transmitiendo y perjudicando a otras personas. Y también van a descubrir que no es que solo les pasa a ustedes, cuando le empiecen a hablar se van a dar cuenta que, uh, sí, yo una vez tuve unas verrugas, uh, yo sí, como... A mí una vez me picó, el bichito del amor. El amor es una ETS. Esta es la reflexión importante, el amor es una ETS. Todo bien, todo bien. Ella nació en un cuerpo equivocado, atrapando al piel de hombre y una mente de mujer. No eres normal, berreaban los demonios, le robaron la sonrisa innata de la niñez. Libre, sueña ser libre, entre mofas y exclusión. Quiero ser libre, del todo libre, y obedecer al corazón. Amale, amala, ignora toda religión, que no te permita amar. Amale, amala, levanta lo multicolor, viva la diversidad. Dura opresión, que se esconde entre la burla, el desprezo y la ignorancia de un cerebro medieval. Que el cojones eres tú, para ingerir en vida ajena, a la mierda reaccionario, siempre amé la libertad. Libre, sueña ser libre, entre mofas y exclusión. Quiero ser libre, del todo libre, y obedecer al corazón. Amale, amala, ignora toda religión, que no te permita amar. Amale, amala, levanta lo multicolor, viva la diversidad. El fluir de la historia está lleno de ejemplos de mujeres que desafiaron las expectativas y rompieron estereotipos. Desde científicas hasta artistas, escritoras, deportistas, aventureras y activistas. Ellas son las mujeres que cambiaron el mundo. Silvia Rivera Cusicanqui. Cuando cocina, Silvia no quiere que le hablen ni que le ayuden. Suele hacer tortillas con queso y otros platos andinos. Siente que cocinar es un proceso parecido al de rumear ideas, dice. Se conecta con sus ancestras aymaras. Piensa en el tiempo histórico que corre. Cree que vivimos en un punto de reflexión. Un momento de luchas por el territorio, la justicia y la libertad. Sencilla y guerrera, Silvia es una de las intelectuales más importantes de Latinoamérica. Difunde la historia oral aymara y quechua y dirige un espacio político y cultural en La Paz. Fue maestra rural, pedagoga y cineasta. Le apasionan las ciencias sociales y la antropología. Se manifestó a favor de la despenalización planetaria de la coca y militó en los movimientos cataristas y libertarios de Bolivia. En los años 70 debió exiliarse de su país por sus ideas revolucionarias y vivió en México, Colombia y Argentina. Enfrentó también la clandestinidad en su país. Sobrevivió a todo para contarlo en sus libros. Oprimidos pero no vencidos es uno de los más destacados y en las charlas que brinda por todo el mundo. Fue profesora universitaria durante 35 años hasta que se jubiló. Ganó muchos premios. Mestiza de chica la cuidó la chola rosa. Cuando creció no tuvo una buena relación con su madre, una mujer de ideas conservadoras que quería que se casara con un banquero. Ella se aliaba con su papá, un médico solidario de izquierda. Silvia promueve el redescubrimiento de lo ancestral. Aplaude la rebeldía de las nuevas generaciones que a través de expresiones como el hip hop y el rap tienen avidez por conocer sus raíces. Ella lo hizo y llegó a ser quien es. Se define como un objeto étnico no identificado. O sochóloga, una mezcla de chola y socióloga. Tomando positivamente una expresión que alguna vez le dijeron para desacreditarla. Siempre lleva trenzas, una manta, una bolsa de coca y distintos sombreros de ala. Reconoce y hace saber quién es. Constituyen su fortaleza y su más alto aprendizaje. La lucha nunca termina. El colonialismo tiene modos muy sutiles y perversos de reproducirse, dice Silvia. Voy a partir de cero. Los últimos de la fila luego serán primero. ¿Quién sabe si el villano luego será caballero? El trazo sólo tapa lo que se encuentra por dentro. Dentro y afuera quemaré mis cartuchos. Sentí la pólvora quemando de mis puchos. De poco a mucho aplastar la mala racha. Si la vida me apunta mi autoestima se agacha. Para partir muriendo, salir de los escombros y reírme en mi entierro. Abracé mis demonios cuando querías, me siento, pero el puesto está ocupado, nena, llámate mi miedo. Voy a partir mirándome. Por esta boca se rima y por esta boca se come. Mi boca con mi rima ya no hay quien me la controle. Es parte del fútbol y de mi mejor otro. Luego, para partir en quinta, mi estanque se llena sólo cuando le pongo tinta. Ya no freno, sólo acelero de forma distinta. Lo que te capacita es la potencia que te ahorita. Empezaré del comienzo. La cuestión es el tiempo. Voy a partir de cero. Regresar al inicio. Empezaré del comienzo. La cuestión es el tiempo. Voy a, voy a, voy a partir de cero. Regresar al inicio. Voy a partir segura. Si no parto segura se romperá mi armadura. La moldura contiene de toda su estructura. Y el contenido decidió matar toda su estructura. Pura sepa para partir perdiendo. Perdiéndose valor al detalle de un gran comienzo. Mejor mirar atrás. Analizar todo el complejo. Manejo de una industria que sólo quiere esforcejo. Eso yo lo dejo. Para partir saliendo. Ya bajo demasiado. Y el sol está naciendo. Se abre mi telón 77 transmitiendo. Voy a partir de cero. Cero es mi atuendo. Moviendo mi pieza con un largo enroque. Mi tablero no quiere que a los peones se toque. La reina es una más de todo este gran retoque. Enfoque, emboque hasta que no se equivoque. Luego, cabecea la nuca. La bacteria te marca y la caja te desnuca. Golpe instantáneo directo a la bazooka. Si caduca la onda. Es porque ya no suma. Empezaré. El comienzo. La cuestión. El tiempo. Ya. Voy a partir de cero. Regresar al inicio. Empezaré. El comienzo. La cuestión. El tiempo. Unidas por el arte. Es un emprendimiento donde reciclamos, creamos y pintamos macetas personalizadas, aritos, llaveros. Para ver más, podés encontrarlos en Facebook e Instagram como unidas.porel.arte. Chuncanes. Chuncanes. Es una palabra huarpe para la chunca. Pantorrilla musculosa por caminar en los cerros. Chuncanes. Somos les habitantes de las zonas rurales en las provincias. Chuncanes. Chuncanes. Se traduce. Esos son. Estos son. Les chuncanes. Aprendimos la necesidad de nombrarnos. Para reivindicar nuestros derechos, nuestras luchas y nuestras identidades. Para poder garantizar las condiciones materiales para leer y escribir. Chuncanes. Motoriza el foro de escritores. Mujeres. Desviadas. Trans. Trademis. Y nobilaria. De Mendoza. Espacio abierto. Antipatriarcal. Federal. Y contragemónico. Somos chuncanes. Fragmento de El Humorista. Es extraño. Antes solía hacer reír a la gente. Solo soy un cínico. Y mi voz es cavernosa. Y mi risa es más macabra y sola. Cuando un chiste. Debe ser quizás la forma en que lo digo. Se hace un silencio rotundo y más de uno me mira confundido pensando. Lo dice en serio y lo dice en chiste. Decididamente lo único que a veces me entiende es el espejo. Porque río al mismo tiempo que yo. Y digo a veces porque otras. Parece ser alguien que trata de entenderme. Con los ojos fijos en mí. Esperando que una profundidad secreta, visceral salga y cambie por arte de magia. Mira ese rostro de siempre. Sordadamente acostumbrada. Es una persona que me mira como una idiota. Que todavía no se atreve a ser sincero. Cuando las cosas están dadas y son lo que son. No hay vueltas tras. En realidad le digo. No imaginé cuán vulnerable podía ser. Es lo que le digo al cristal. Pero aún así se sigue. Uno se hace un costado. Del rostro del espejo. Y lo único que próximamente verá serán sus piernas, sus brazos. Quizás su abdomen cada vez más hinchado. Es una forma de onipotencia. Una forma de seguridad parcial. Si pudiéramos vernos los rostros todo el tiempo ya no seríamos lo mismo. Así que ahí voy. Tengo una idea difusa de lo que puede ser mi rostro. Y una idea bastante pobre de lo bien o mal que se puedan ver mis brazos y mis piernas. Pero apenas me levanto y el pie se mueve como una vieja canción africana. Ya no importa lo mal o bien que me veo. Porque yo soy la esencia. Ahí. Ahí me doy cuenta lo que esa persona me estaba diciendo. Lo vas a hacer de vuelta, ¿no? Y yo le contesto. Sí. Y por favor no me digas nada. Travesía de Úrsula Morales. A mis hermanas. Las que no están más. Las que mataron los giles. Las que fueron a otros lares buscando nuevas oportunidades. Las que el Estado abandonó. Las que la red de trata explotó y sigue explotando. A las putas percibidas por la yuta. A las que la terfiada que se cree impoluta. Les reprime los cuerpos como la iglesia. A las que fueron burladas, golpeadas y despreciadas. A las que tildan de enfermos. Las que no tienen dinero para comer. Las desaparecidas. Las echadas de su casa por su familia. Las que no encuentran trabajo. Las discapacitadas y marginadas por este sistema de mierda. A las originarias y a las negras. A todes y a cada uno les digo. No se desesperen. Tenemos un largo camino que recorrer. Una enorme travesía nos espera. Que sean las calles nuestras testigas de la lucha. Y las conquistas que dimos, damos y daremos. Por todos los derechos que nos fueron negados. Aún resistimos. Los derechos que nos han perdido. 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 Abre la puerta de mi casa con una patada Entran siete hombres y soy asesinada amenazada Desde hace años las autoridades no responden por los daños Y mi vida mucho antes de que me mataran me atacaran por la espalda Por defender la vida de sus mentes obstruidas Por las ansias de poder que nos las cobran con sangre Se burlan de nuestras raíces, nuestros pueblos arden No les basta con sacar la esencia a la madre tierra Las ambientalistas obligadas a la guerra Debemos comunión a mamá naturaleza Tu dinero, tu represa no devuelve mi riqueza Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha Lucha popular, sí, con piedras y capucha Contra grandes imperios Lucha desigual de tus armas, contra mi criterio Venceremos, sí, me lo dijo el guío, resistimos, sí Organizando la rabia colectiva, mi conocimiento ancestral Semilla nativa Contrato y respeto a nuestra madre y su autonomía Defesora de los ríos, de los bosques, de los árboles Matectoras de animales, de los mares Agricultoras, guardares de semilla Activistas, campesinas, pueblos sinógenos y ambientalistas Se convierten en perseguidas y son asesinadas Y te alacen con ellos con la muerte aniquiladas Regresaré en forma de fiera furiosa Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa Sabia, ancestral, natural Con raíces en la ceiba y el local Regresaré en forma de fiera furiosa Espíritu del bosque, salvaje, rabiosa Sabia, ancestral, natural Con raíces en el roble tropical Manipulación Los medios masivos encubren a los asesinos Autodestrucción basada en depredación Acción capitalista, racista y patriarcal Progreso, cual? Vamos en retroceso Lo legal no es lo mismo que lo justo Acto al acto de creer, ver, no tener impacto Acto al acto de vender, ser La fachada verde y la doble moral Gritando al presidente Y yo mudé de piel, piel como la serpiente Reencarne en gente consciente Aunque no se arrebaten El bien común Bienes que ya no son tan comunes Comunidades despojadas de sus bienes ¿Quiénes? Gobiernos y empresarios Sicarios que no apretan el gatillo Pero el dinero sale de su bolsillo a huyo Llamando a las lobas Todas juntas Atacando el mismo asunto Punto No te quedes quieta Que la acción nos aniquila En nuestras cosmovisiones Somos seres surgidos de la tierra El agua y el mes La madre tierra Nos exige actuar Despertemos humanidad Ya no hay tiempo Juntémonos Y sigamos con esperanza Defendiendo y cuidando la sangre De la tierra y de sus espíritus Madereros, mineros, petroleros Monocultivos, desmedidos Militares, mataderos Megaproyectos, turísticos Policías, gobiernos corruptos Represas hidroeléctricas Sicarios y transgénicos Mamá naturaleza Se acercada, envenenada Y explotada Nuestra América Latina Llora desangrada Regresaré en forma De fiera furiosa Espíritu del bosque Salvajo rabiosa Sabia ancestral Natural Con raíces en la selva Y el nogal Regresaré en forma De fiera furiosa Espíritu del bosque Salvaje rabiosa Sabia ancestral Natural Con raíces en el roble tropical Furia ancestral Salvaje rabiosa Fiera furiosa Con raíces naturales En los robles y nogales Espíritu del bosque Salvaje rabiosa Furia 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 ¿Cuánto más va a pasar? Hasta que abras los ojos Me tienen miedo porque yo nunca aflojo Lucho por una educación laica y científica Si quieres quédate con tu versión cínica Porque lo único que quiero son niñas no madres Con tu oscurantismo su cerebro nota la... Bueno y a continuación venimos con la columna de ESI educación sexual integral a cargo de Giselle Molina La verdad que estoy muy contenta de estar nuevamente en esta boca es mía Después de estas semanitas que han pasado Transitado por cuestiones de salud que ya todos conocemos Me pone muy contenta de participar y que podamos tener alguna conexión a través de la radio popular En esta oportunidad quería que charláramos Que pensáramos En una situación que sucedió la semana pasada en Tupongato Justamente tiene mucho que ver la educación sexual integral El accionar de las docentes, el accionar de la justicia Es una situación lamentablemente muy cotidiana Que suele suceder bastante seguido en las escuelas Quizás no con el conocimiento ni con la difusión que tuvo este caso en particular Pero sí que sabemos que muchos y muchas y muchas estudiantes Asisten a la escuela con esta mochila tan pesada Que es la violencia intrafamiliar que viven y que transitan día a día dentro de sus hogares Esto ya lo veníamos charlando en otras situaciones Donde sabemos que la virtualidad ha magnificado estos casos La escuela para muchas personas, para muchas y muchas estudiantes Es un lugar seguro, el único lugar seguro que tienen en donde habitar Y bueno, justamente por ahí para hacer un análisis Y contarles un poquito, la semana pasada Una mamá mandó una nota de pedido de auxilio a las maestras A través de una notita justamente que se la dio a su hija Y su hija se la dio a su maestra En varios medios dicen que la mamá de esta niña estaba encerrada Y que el agresor le había quitado su celular Y en una nota particular que estuvimos difundiendo también Por los canales de PorMás ESI en las redes sociales Mencionan que certificaron, digamos, los lugares de salud, los hospitales Certificaron que ambas mujeres se encuentran en buen estado general de salud Y quizás podemos preguntarnos A qué hacen referencia con ese buen estado general de salud Qué concepto de salud tienen El del siglo XV, salud como ausencia de enfermedad Y la salud integral La Organización Mundial de la Salud Define justamente a la salud como un estado completo de bienestar físico Mental y social Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades Esto no entrará también en el concepto de educación en sexualidad De manera integral Qué pasa con estos mensajes que también envían Los medios masivos de comunicación Hay que dejar claro que salud no es la ausencia de enfermedad Aparentemente no tenían signos visibles en cuanto a violencia física Pero no podemos hablar de que estaban bien de salud Cuando también entra la salud emocional, la salud psicológica Dentro de este concepto de salud En la tele también mencionaron que al agresor lo imputaron Pero que al no tener antecedentes se encuentra libre actualmente Entonces también podemos preguntarnos Si el juez o el fiscal pueden pensar Qué hace este hombre libre Cómo está expuesta la mujer o las mujeres que atravesan estas situaciones Las niñas, las maestras y todas las personas que ayudaron en esta situación Estos jueces y esta justicia pueden sentir lo que es ser víctima de violencia de género ¿Saben lo que es ser amenazada todo el día y el daño que eso le hace a las niñas? No, no lo saben Porque son hijos privilegiados de un sistema de justicia patriarcal Donde muchas veces... Entonces, entonces, yo respiré Aunque la cabeza no puede creer Entonces, entonces, yo respiré Y aunque el corazón me quiere lo tanto Mi corazón no Entonces, entonces, yo respiré Y aunque el tiempo Te pruebe Quilme ya me jota Cada armonía que el viento me trae Me pone de nuevo a cantar Nunca te olvide que todo es más fácil Y es bueno aprender a confiar Se olvidar Se olvidar Se olvidar Se olvidar Respira La pena La pena Penita Pena Ahora tú respiras Si te encuentras en una situación de violencia de género No estás sola No estás sola Podés comunicarte a la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de la Suprema Corte de Justicia A los teléfonos 449-5749 O 449-3236 Si no, manda un WhatsApp al 261-684-2676 Ni una menos Vivas nos queremos Vivas nos queremos Esta boca es mía Vos, ¿qué tenés para decir? Para decir Si se quiere Si se quiere Logramos la media sanción 207 votos positivos 11 negativos Y 7 abstenciones El proyecto de cupo de inclusión laboral travesti trans Diana Zacayán Loana Berkins Tiene media sanción en Cámara de Diputades Bueno, y hoy tenemos una entrevista con Julieta Antunes Julieta, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo les va? Y aquí estoy Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Juli Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Juli ¿Cómo estás? Con muchos Ocho en Uaya No ciudad Esto leina Si Con Gracias. 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 Gracias.